Damos comienzo a la terciava clase de la Academia. Se me va a empezar a complicar cuando pasamos muchos números, porque no me sé cómo se dicen los números de esta manera, pero por ahora creo que lo dije bien. Vamos a analizar los acercamientos de Peco, que exploró otro camino, basándose, como ahí tiene marcado el logo del Museo de Arte y Diseño, que es la sigla MAD, que tiene el juego de que MAD en inglés quiere decir loco. Entonces, para un museo loco queda buena la frase. Las letras en bloques estas, estas, a ver, viendo en el boceto, las formas del MAD son todas circulares, y vos las hiciste como letras en bloque. ¿Qué tiene eso de que queda todo igual? O sea, la diferencia entre la L, la P y la T, es muy poquito. Sí. Y creo que te está perjudicando más de lo que te está ayudando. En cualquiera de los casos, me decís, ¿no? Bueno, me estoy fijando en el de abajo del todo, porque en el de arriba no lo leo. La primera letra me queda ilegible, la segunda letra me queda ilegible, y la tercera letra me queda una Y. y la tercera letra me queda. Claro. Entonces, también pensando este camino, no sé si me conviene usar bloques así tan pesados. O sea, ¿por qué? Porque me va a quedar como si fuera una mancha. Y me queda ilegible. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, lo primero que haría para mejorar esto, es pensar lo que, ¿te acuerdas lo que estaba pasando con el logo de IBM? Que después Paul Rand le hizo las líneas como para sacarle el peso. Vas a tener que hacer algo así. Lo que haría para no meter las líneas, porque se me va para otro lado, es que sea solo filete. Por ejemplo. Me parece que va por ese lado. A ver, y la letra P, la letra P es redonda, no es cuadrada. A mí me gustaba más el otro camino. El JFK. Sí, ese camino está... Sí, y hacelo en papel cuadriculado. Imprimite una hoja con los puntitos, un puntito cada medio centímetro, y te va a andar de vuelo. Yo creo que este camino no... Estaba mejor en el anterior. Bien, voy a decir por aquel... Viste que antes de esas dos igual, a la izquierda del que... Sí, la que tiene la TIXI que me diste, iba a hablar justamente de esa. Igual no me convenció, ¿eh? No. No, no te va a convencer. Porque lo difícil, y es lo que le está pasando, es que lo logra el de JFK, que tiene que quedar simétrico. Porque la J apunta para la izquierda, la F va para arriba, y la K apunta para la derecha. Y están las tres a diferente altura. Vos acá tenés la L y la T unidas por el medio, y no te va a servir eso. Claro. Capaz que lo que te conviene es hacer que el trazo horizontal de la L y el trazo horizontal de la T no estén unidos. Eso no te está ayudando. Bien. Tenés que probar diferentes tipos de uniones. Otra cosa que podés hacer es cambiar las proporciones. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con cambiar las proporciones? Mirá la L. La L es... 1 de ancho y 2 de largo. ¿Lo ves? ¿Cómo se hizo? La L. Sí. Es un cuadrado de ancho y 2 cuadrados de largo. ¿Lo ves? ¿2 o más? O sea, veo lo del 1 de ancho. Está 2, bueno, hay que ser a 2 y medio, una cosa así. Ahora, ¿qué pasaría si la L sería con un cuadrado? Por decirte algo, 2 de ancho y 2 de largo. Tenés que seguir probando con esas proporciones, no te quedes ahí. Cambiando las proporciones, decís. Capaz que sí. Tenés que probar cosas diferentes. Bien. Me quedé mirando abajo del lado de la página izquierda. Tenés el JFK con el tilde y abajo tenés uno que es LP. Sí. ¿Y ahí por qué no lo seguiste? Porque la T me complica la vida. No, la seguís ahí. Terminálo aunque sea, porque eso está bien. Claro, eso se acerca más al JFK. ¿A ver la T abajo del todo? ¿Me explico lo que quiero decir con abajo del todo? Sí. ¿Ahí lo tenés? O sea que los dos trazos horizontales de la L sigan y donde termina la P metés los dos no tengo que dibujar, no queda bien, pero lo hacés abajo. La T decís. Claro. ¿No es entonces igual a la T de arriba del todo de la página derecha la primera de la izquierda? Ahí va. Algo así tenés que hacer. Algo así tenés que hacer. Exactamente. Que igual no está resuelto porque yo estaba... No, pero seguís ese camino. Por ahí lo tenés con formas. Y lo que está bien resuelto ahí es que la P y la L están por separados. En el otro no. Claro, era lo mismo que te decía antes que la L y la T estén por separados. ¿Te acordás? Que tenés que separar las no las unas. Sí. Eso no está nada mal. Seguimos hablando del primero de la hoja de derecha, ¿no? No, estoy hablando del de la página izquierda del que está abajo de JFK. Sí. S. S. Tenés que terminar S. ¿Viste cómo sirve tener el logo y copiarlo y copiarlo y copiarlo y copiarlo y copiarlo para entender qué carajo fue lo que hizo? Sí. Estás ahí, ¿no? Estás ahí, vos. Ahora tenés el logo de la calle POU tenés que hacer el tuyo LPT. bien, Peco. Buen laburo. Vamos, Rigo. Katy ya se tiró para el lado digital y la verdad que esperaba ver otra cosa. Esperaba que sigas trabajando sobre el logo de la de la K hecha con líneas y el círculo hecho con una línea. por lo menos para verla terminada y lo digo esto porque me llama mucho la atención ver el camino nuevo de la K bien caligráfica. Porque no lo veo pensándolo en dónde lo vas a usar. Hacer eso en una cajita de madera no lo vas a poder hacer. Entonces una marca más digamos geométrica te va a ayudar. Yo seguiría explorando el agotalo para ver qué sucede. Yo creo que es un muy buen camino el de agarrarla acá de la helvética o de la futura con las líneas y que tenga una línea el ancho de las líneas que hacen la K que sea igual al círculo. Yo creo que ese camino es el más pragmático. bien, genial. Y no me otra cosa que uno hace que sabe que le soluciona es agarrar una letra que tenga mucha personalidad que eso me va a ayudar a que a construir el logo. por eso las K que seleccionaste que tienen como sombreado o las que son más con firuletes. Porque tal, si tengo una letra con firuletes ya tengo la personalidad que estaba buscando. Sí, sí, entiendo. Identidad visual. La identidad visual es todos los elementos que construyen la marca. Ahí hay una pequeña frase que define lo que es. Son los elementos que comunican el concepto de una marca, sus valores y su posicionamiento en el mercado. O sea, tengo una serie de elementos, dibujitos, líneas, colores, jerarquía, que acompañan al logo y que eso es lo que construye o comunica qué es la marca. O sea, dónde posiciono la marca. La marca va a ser esto. Bueno, si la marca va a ser esto, ¿cómo se va a presentar? ¿Cuál va a ser su identidad? Por eso se llama identidad visual. Su manera de ser con elementos gráficos. Los que están viendo acá, que se utilizó siempre el mismo nomenclador es la marca por Stockholm Design Lab. Como para que ustedes puedan ir después ver otros trabajos hechos por estos estudios de diseño. Askul es una marca japonesa que vende una variedad de productos. De todo. Pila, cascola, baterías, gomitas elásticas. Entonces el mismo la identidad visual se tuvo que hacer para un sinfín de diseños. Ahora, el mejor de todos es, sin duda, la cascola. Miren lo que es la cascola abajo en naranja. como eso de que tiene la cascola que gotea y el empaque es eso. Una gota. Tengo una gota que se separa de otra gota. Que es justamente el comportamiento. Esta identidad visual lo que muestra es el producto. las pilas 1, 2, 3, 4 la más grande la más chiquita listo el ancho de la tipografía si se fijan es el ancho para el caso 1, 2 y 3 el ancho del positivo me parece que es el pilipicho ese que sale de la batería el botoncito esto es helvética fondo blanco número color y listo nada más el número 16 y 14 son comitas elásticas brutal como no se me ocurrió a mí no o sea yo creo que el pensamiento es ese mirá lo que hizo no hizo nada hizo todo gracias ya está ¿y qué son aquellas gotas en los sobres allá arriba? ¿arriba a la izquierda? son unos trapitos para limpiar la oficina acá la tenés en azul perdón y todos son así ¿no? el paquete verde son en grampas exactamente el de abajo que tiene el teclado con la letra con la flechita que es la flechita del shift son toallitas para limpiar la computadora el de al lado que está en naranja es este cascola en barra punto blanco o sea te calienta de lo fácil que es y como uno se complica la vida una pavada pero está ahí o sea y se te tiene que ocurrir y se te tiene que ocurrir y se te tienen que dar las bolas o en tu caso Katy los ovarios para ir a mostrar al cliente y decir sí sí mirá vos lo que me estás pagando es esto nada más porque también lo que pasa es eso que tenés que tener las bolas o los ovarios bien puestos para decirle mirá es esto lo que estás nada más no te compliques la vida de veras estamos acá y acá pueden ver todo lo que es las cintas coach son pedazos de cintas coach nosotros la cajita amarilla que tiene los circulitos son unos unos stickers que se ponen a las hojas que son perforadas que se te rompen y le pones eso como un parche son cosas que estás robando la plata pero no porque está bueno y ayudó a la marca a posicionarse la marca después de este rediseño se fue para arriba el de la cascola es una cosa que decís vos me mata la cascola me mata los clips la formita el clip ya está acá tienen las formas las 1, 2, 3, 4 son las las pilas que en otro deben ser las baterías por eso tiene otra otra otro color dos guantes guantes pero lo que tiene es el espacio donde se sacan los guantes es de un dedo excelente excelente pendrives lo mismo que la batería cuando habían pendrives de 1 giga que ahora ya ni hay pero pendrives 1, 2, 4 y 8 listo color tipografía chao nada más y que es y que queda lindo no es que queda feo ¿no? queda divino ahora vamos a ver un caso opuesto la presentación está armada por casos que son o opuestos o que son muy similares y que cada uno fue resuelto de una manera diferente como para que ustedes puedan llevarse un pantallazo de que como siempre decimos no hay una manera una regla que yo tengo que hacer siempre el mismo sistema para resolverlo no hay diferentes maneras Gaby perdón te hago una pregunta diga el caso anterior ¿cuál es el logo? ahí lo tenés escrito nada más o sea que Aschool que es la marca ¿no? ¿ya está? sí ¿ya está? porque la identidad visual tiene muchísimo más peso que todo lo otro claro y ahora van a ver ustedes cómo está la identidad visual y el logo y en algunos el logo no importa un carajo y lo que importa es la identidad visual en algunos casos van a ver las dos cosas y en algunos van a ver que el logo es todo este caso hecho por Paula Scher para un para un teatro es el opuesto en mi opinión la marca es muy mala esta marca es mala porque la A hecha así no queda lindo yo veo esto compuesto y no queda lindo esto no es un logo lindo la forma no es una forma linda ahora vean cómo la usa y ya la carpeta ya está buena el mismo logo repetido que me genera un patrón ya me gusta ya queda me invita me da curiosidad ahora de vuelta el logo perdón la marca es fea yo veo cómo queda escrito y no queda lindo tiene demasiado peso son las letras que no deberían tener demasiado peso la marca te referís al Atlantic Theatre Company exacto exacto pero miren esto cómo está yo no tengo ni idea qué es pero yo ya lo mire así en un pantallazo y digo ¿y esto qué es? ¿me llama la atención? la elección de color los contrastes cómo la forma está me sugiere eso como que un foco de luz que se abre y cómo eso tiene una composición que es interesante porque tengo una central en el medio y después tengo tres a cada lado queda buenísimo y cómo utiliza esta forma para componer diferentes cosas y queda buenísimo es muy inteligente el uso sumamente inteligente las fotos en azul el recuadro en naranja o en blanco listo no se complicó la vida y como siempre todas las A de todos los titulares por ejemplo el de abajo en el medio que dice this paper ballots la A de paper es la A de Atlantic y yo lo miro eso y no queda lindo pero toda la marca y la identidad visual de la marca sí es muy linda es muy atractivo lo mismo dos colores alto contraste y queda bueno me invita a que yo vaya a ver el cine me da curiosidad ver las obras el hecho de que la foto quede enmascarada por por diferentes secciones de la marca es muy bueno el uso de las fotos en un ángulo no no predecible también es muy bueno todo es muy bueno ahí como está la bandera con el foco de ese de luz ¿no? que tiene un funcionamiento como si fuera un foco de luz también funciona muy bien el bolso con las tormitas funcionan muy bien y el de la izquierda ¿no? fondo negro naranja y azul rompe los ojos otro opuesto ahora van a ver van a ver tres marcas totalmente diferentes miren esto miren los varias veces esto es una tienda que vende no sé si es una tienda sino si es una tienda y es también una página de internet que vende todos productos de lujo botas Fendi camperas Chanel caravanas Gucci todas cosas así bien fifí bien y esta animación tienen que verla varias veces para darse cuenta de lo que está sucediendo tienen una tipografía que fue hecha a medida entonces lo que tiene esto que es Barneys sí sí pero Barneys Nueva York ¿está? porque Nueva York tiene eso que es Nueva York entonces miren lo que se dan cuenta se dan cuenta que queda si yo hago esta animación aparece NY y ya tengo Nueva York y yo sé que puede marear un poco si lo ven varias veces pero yo lo que quiero hacerles notar es porque esto funciona tan bien porque ¿qué pasa? la N todas las letras se muestran de manera asimétrica perdón asimétrica no tienen un ritmo por ejemplo la N se empieza a mostrar de derecha a izquierda la Y de izquierda a derecha al revés y así hacen que todas las demás letras aparezcan si la que está la primera empieza de izquierda a derecha la de al lado empieza de derecha a izquierda y por eso hace el efecto esto como que aparece muy bueno sí acá lo que hay hay un cuidado muy alto del dibujo tipográfico tanto de las letras como de los espacios entre las letras si no lo queda bien y es esta marca puesto en todos lados porque no necesita más nada para qué más si yo estoy vendiendo ropa de de lujo y no me sirve casarme con mucho me sirve quedarme lo más sobre posible y poder cambiar de color o poder versatilidad lo que quieres es versatilidad porque se va a llegar un momento que se te va a gastar entonces lo mejor es tener una marca que esté bien trabajada pero que estos primeros tres casos opuestos sí totalmente otro esto es un un festival de una serie de conciertos donde a mí por ejemplo el que trabajo no no es mi estilo no es algo que yo hubiese hecho es muy bueno es muy bueno lo hecho el antes y el después la gente de la izquierda es como que el perro está asustado el tratamiento fotográfico del perro es bastante pobre no es una marca es una foto y ya totalmente el uso de color el uso de color el uso de color de la izquierda es horrible no pega ni con moco y ya el otro es el mismo perro un bulldog francés con el mismo sombrero con monio todo igual pero ya está trabajado más como marca una tipografía que me inspira algo antiguo como tiene ese trazo caligráfico la paleta cromática van a ver que es muy muy buena porque tiene como un en sí es negro blanco pero no porque el blanco es un amarillito ahí y el negro es ahí un pálido azul distintas opciones del perro no solo del perro sino el perro con el sombrero con un diente afuera con la mandíbula más arriba la mandíbula más abajo este tipo de trabajos en mi opinión este tipo de marcas son las más difíciles de hacer ¿qué quiero decir con este tipo de marcas? marcas que tienen un personaje llamarle Mr. Músculo llamarle Cruffy que tiene un osito en este caso que tiene un perrito te la regalo muy 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 difícil miren cómo está diferentes usos de la marca ya como si fuera un emblema tienen el circular el cuadrado y el rectangular para ver en dónde usarlo ¿no? ¿dónde usarlo? perdón para usarlo en diferentes casos las banderas me parece que son muy buenas por el hecho de que este tipo de espacios uno tiende a complicarse la vida porque es un espacio muy reducido entonces los objetos están puestos a gran escala o sea a mí no me importa el tamaño de la bandera yo lo hago más grande entonces parece que la bandera es más grande miren los casos de las puntas el de la izquierda y el de la derecha que es la misma bandera lo que está sucediendo es que la marca se sale totalmente por afuera no me importa el uso de color teníamos el azul pálido el blanco amarillento ahí como color un amarillo pastel y ahora tienen un rojo y un amarillo bien fuerte es muy buena la pareja como el círculo amarillo funciona como si te da la impresión de que el perro tiene un sol atrás también tiene eso de como que es una onda media vintage ¿no? tanto por los colores como por el perro me da algo algo viejo lo mismo como no me importa el tamaño de la de la pieza yo hago las cosas más grandes porque si no queda todo tan reducido tan comido que no me está sirviendo y esto tiene que estos identificadores tienen que ser bien diferentes ¿no? porque uno es la gente VIP uno es el staff y uno es el artista bueno tenían cada uno con un color diferente y tienen un punto o sea de lejos me doy cuenta de quién es quién algunos usos lo que está bueno de esto es como habíamos visto con la editorial de Harper's Collins ¿se acuerdan de la clase pasada que había un slide que tenía el logo puesto en el formato de los libros de una variedad de formas? es lo mismo el logo se puede usar así se puede usar así se puede hacer así todas las cosas y me genera un capalache es un festival de música ¿qué tal cosa voy a expresar? me da como a una típica identidad universitaria de Estados Unidos totalmente 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 y bueno juega con eso también ¿no? es el público objetivo es más ahí si te das cuenta la letra chiquita donde dice Boston Musical Festival Calling abajo dice Harvard Athletic Complex o sea que se hizo ahí ahí arriba también dice en grande también lo dice tenés razón entonces va bien para lo que es pero viste que lo que veníamos hablando te sugiere universidad estadounidense pero en ningún lado dice universidad estadounidense lo que te lo da es el uso del color y el uso de la tipografía punto más tambalache yo veo este y me da ganas de ir es un lugar divertido por la variedad Burger King este es uno es uno de los rediseños de este año de los mejores rediseños por no decir el mejor de lo que viene siendo este año este por todo porque la identidad visual las imágenes son muy buenas porque realizaron una propia tipografía para ellos por el uso del color por haber este sacado partido al legaje histórico que tenían que no es que borraron todo y arrancaron de nuevo sino que se fijaron que tenían y lo mejoraron yo creo que en mi opinión es mucho más difícil hacer un rediseño que un nuevo diseño porque en un rediseño tenés que agarrar cosas hechas en el pasado y mejorarlas y saber qué tomar esta es la marca lo que tenían antes y lo que tienen ahora lo que tenían antes es típica marca de los años 2000 que o sea no es ni una hamburguesa ni es ni una bandera es como que es una hamburguesa viste que 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 huela horrible horrible la K que tiene los trazos rectos y después curvos sin sentido los brillos son hamburguesas y el de la derecha es una hamburguesa punto y acá tienen el legaje histórico y cómo arranca no arranca paupérrimamente blanco y negro después ya le pone color y claro se llama Burger King y que hago un rey sentado arriba una hamburguesa con una Coca-Cola gigante y las papas fritas y después en el 69 agarran un camino más parecido a lo que tienen ahora ¿no? con las proporciones del 94 el rojo de la hamburguesa se hace más carne no tan plástico así como el color del pan es muy bueno el trabajo este es muy bueno porque son cosas que son muy difíciles de hacer un uso pequeño la K con la hamburguesa ¿no? para el mínimo si yo tengo que tener un mínimo espacio ya sé que esto la K me da la hamburguesa y ahora miren ahora lo que les va a pasar si ustedes miran la K y los panes se les forma la B si miran todo si miran todo ¿lo ven? sí 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 la puta madre así ¿cómo hizo? ¿cómo hicieron? loco ¿no? es una B o sea no hay chance no hay chance wow muchas horas de laburo tenés la K que la veo con los dos panes y después veo la B todo es una B esto de levantarse aplaudir tomar todo el dinero como el meme de Futurama que le tira toda la plata bueno este logo es eso ah usos ahora van a notar a mí lo que me encanta de este trabajo de marca a ver yo no como Burger King pero me gusta ver y admiro la capacidad del trabajo de que si ustedes ven todo esto parece como que es todo hecho artesanal o sea como que hecho a mano con sumo cuidado y es una basura super este procesada pero como te lo venden como artesanal le echo a mano como lo opuesto entonces eso tiene que en mi opinión eso está es un trabajo de marca muy bueno miren todas las hamburguesas que cada tipo de hamburguesa tiene su laburo tipográfico como el el individual tiene un primerísimo primer plano de un tomate los envoltorios de las otras hamburguesas tienen unas ilustraciones que también me sugieren a algo artesanal y con las papas y la bebida le aburrieron lo mismo con con las ilustraciones que ellos utilizan y acá se van a dar cuenta como la foto de perfil de de la KB claramente está hecha para tamaño pequeño porque ahí se dan cuenta que la B y la K se ven mucho mejor porque claramente está hecha para tamaño pequeño total taparla ahí como de lejos ahí funciona bárbaro lo mismo lo que yo le decía ilustraciones que me dan artesanal la tipografía hecha para ellos también me da todo hecho a mano y es lo opuesto local creo que miren esto presten atención a las líneas del parking bien las líneas del parking bueno yo tomo la decisión de utilizar cinco líneas bien miren los uniformes son las no son la misma cantidad de líneas pero la misma planeta cromática blanco amarillo y rojo ¿vieron que es lo mismo? muy bueno muy bueno eso es la construcción de la identidad si yo tengo líneas puestas en asfalto también bueno yo tomo las líneas y las pongo en el uniforme ese color que es ¿cuál? la remera en sí es un marrón morado un marrón horrible marrón que no es un marrón lindo es ese marrón ahí está el de la derecha sí siempre utilizaron acá la verdad que no me acuerdo como son pero yo sí me acuerdo haber hecho ir a a Burger King en Estados Unidos y el uniforme es como que bastante no sé marrón así tan oscuro queda raro ¿viste? pero así queda la verdad que esto está mucho mejor pero con esas líneas están buenas con esas líneas están buenas le da un poquito más de vida le da el toque así tremenda diferencia si no la estuviese no sé un poquito de gracia tienen Chovani por Chovani Chovani es una marca de Yogur en que hace unos cuatro años más o menos cambió su identidad ¿por qué Chovani por Chovani? porque fue hecho dentro de por ellos mismos por el equipo de diseño de ellos mismos a mí en lo particular me pasó de llegar a Nueva York a las 11 de la noche y querer comprarme algo para desayunar al otro día y me quería comprar un Chovani con cereales algo así ¿viste? y las heladeras para elegir Chovani no sabía cuál elegir porque uno es un alien un extranjero y no conoce nada de eso y yo quiero yogur quiero un yogur común quiero un yogur con la proa y liso no quiero más nada y la decisión la tomé por el empaque ¿por qué otra decisión puedo saber? si no conozco a ninguno y ahora van a ver el empaque el rediseño es el opuesto de lo que hacen todos esto es el café ahora cómo es el rediseño que también no con esto que veníamos hablando de super natural con con ilustraciones y no con fotos ¿bien? con colores este más naturales no no tan saturados porque eso es lo que viene haciendo todos los 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 productos de alimentos si ustedes van al super son todos los colores super saturados como si fueran de plástico y hacen lo opuesto cosas sumamente naturales con colores apagados colores cálidos que me invita a que es comida que es algo natural más ilustración que foto esto esto es lo que tenían antes estos son los que tenían antes colores super saturados cosas que son no sé si son dibujos en 3D pero la verdad que una frutilla así rara vez el antes y el después mira como el peremita ese del nuevo empaque no solo eso este este quiero pasar a este porque este fue este fue lo que el de la derecha fue el que compré yo cuando lo vi dije wow yo no sé pero es esto esto es lo que estoy buscando ¿qué pasa? todos los demás tienen este el empaque es brillo y este es mate es opaco claro entonces me daba y el yogur es muy bueno muy bueno este y el tema más allá del cambio de de tipografía para mí lo más fuerte es el colorcito de fondo que rompe el blanco y el papel que sea mate y no brillo eso es lo más lo más lo más fuerte otras ilustraciones todo muy natural todo muy natural ilustraciones sumamente simples que me hacen el cuento de qué es el producto otra vez no lo mencioné este logo Chobani es una tipografía que se hicieron para ellos o sea tienen un grado de sofisticación alto el nuevo decís el nuevo el anterior es una tipografía modificada que le agregaron unas linitas y ya está más nada este Dunkin es hace referencia a Dunkin Donuts que es una casa estadounidense que vende café y donas y el cambio de marca hace alusión a que ellos dejan de llamarse Dunkin Donuts para llamarse solo Dunkin por el hecho de que ellos quieran dejar de que la gente lo asocien como que solo venden donas o sea nosotros vendemos es una cafetería no hay solo donas entonces se quedaron con lo más lo que tiene más personalidad de esta de esta marca que es Dunkin inclusive la gente el estadounidense cuando dice no dice Dunkin Donuts todo completo sino nos vemos en Dunkin bien ahí tienen la marca la marca anteriormente era se escribía Dunkin Donuts Dunkin arriba naranja y abajo Donuts en el magenta que acá está el apóstrofe ahí la tienen anteriormente el diseño que habían hecho era Dunkin Donuts y tenían de logo un café claramente el de la derecha es mucho mejor y es mucho mejor por los usos los tres tipos de café chico mediano no hay largo y como la misma marca es lo que me da la personalidad dejaron de ser producir solo comida a tirarse por ejemplo a moda a hacer sus propias vestimentas con la marca cosa que me parece impensable ¿no? muy loco muy loco bien cultura yanqui ¿no? con todo y acá tienen el cambalache todas las piezas que son diferentes pero que son iguales eso es lo que tiene que pasar que sea todo diferente pero todo igual es una tipografía bastante similar a la de Bergkine que vimos recién ¿no? sí la de Bergkine es más orgánica esta en resumidas cuentas es una futura bold redondeada es más esta tipografía se llama si la quieren buscar está retocada pero se llama frank fruta y la de Bergkine no sé si te acordás si no la voy para atrás y la muestro te vas a dar cuenta que es más orgánica tiene formas más más que se asemejan al comportamiento de algo vivo a no algo osqueométrico digamos claro pero esto es lo mismo o sea ¿qué quiere decir lo mismo? es todo lo mismo miren ahí en el medio abajo dice manch 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 naranja magenta naranja magenta naranja magenta listo no se complica en la vida miren lo que son esas riñoneras tan buenas las riñoneras yo no sé a quién carajo se le puede ocurrir comprarse los championes Dunkin Donuts pero lo hicieron igual todo muy loco ¿no? la verdad muy loco porque te ponen los championes para correr con unas donas al lado buenísimo solo ellos ¿no? y las donas si ustedes alguna vez comieron me imagino las donas estas las de Magnific son tamaño barro y comparado con estas donas son gigantes te comés te terminás una y no podés más yo no sé cómo hacen unos animales unos animales cada dona tiene 350 calorías un montón y lo opuesto que mimos de Giovanni acá es color saturado saturado como que casi plástico y vuelvo a lo que venías trabajando con café la tipografía café mirá que bueno que queda la mancha así no todo perfectito manché todo y tiene todo y eso lo hago lindo si queda genial queda genial exactamente este es un desperote este disfruto mucho el resultado porque es el momento y la idea o sea ahora lo van a ver y la verdad a mí se me viene a la cabeza el momento en el que se les ocurrió la resolución y se cagaron de la risa no hicieron nada esto no sé cómo se pronuncia así que no lo voy a pronunciar para para no hacer papelones pero es como es una del gobierno que reúne a todos los museos franceses bien el logo anterior es el de la izquierda del todo la M y el directorio o la gente que estaba al mando querían cambiar este logo sin modificarlo mucho porque no querían que se diera hacia la M sino que tenga las tres letras R, M, N el logo de este de la M fue hecho por Adrian Frutiger el mismo diseñador que diseñó la Universe bien o sea no es ningún nene el que hizo el trabajo ahora entonces miren lo que el logo agarran la M la cortan y con eso te forman la R y la N ahorraron la plata logo no hicieron nada y el logo es el que está el último a la derecha exacto con esas formas sí eso es el logo o sea se les ocurrió vieron que en la M estaba la R y estaba la N un despelote y van a ver que la la identidad de este logo se se basa en claramente en las diagonales porque este este logo lo que tiene es dos diagonales muy pronunciadas entonces por ejemplo si ustedes miran el afiche de acá lo que lo hace lindo o atractivo es cómo está alineado el texto con respecto al logo si ustedes miran las imágenes las imágenes que están en la segunda fila empezando desde arriba también están enmascaradas o entre o sea dejan dos espacios en blanco y están compuestas por dos diagonales muy fuertes hábiles otro uso si yo tengo la diagonal y capaz que lo que me conviene hacer es poner al logo en un patrón que me siga la diagonal sé que las fotos están en muy baja calidad pero no no encontré fotos de mejor calidad mohawk es una papelera como que les diga fanapel y bueno eso de las papeleras y el tema de la imprenta tiene eso de que es un rollo que pasa por por cilindros y bueno eso es lo que da forma a esta marca con mucho color no solo que tiene mucho color sino lo que ustedes van a ver en el desarrollo de la de la identidad visual es el comportamiento que está sucediendo en el logo sucede en otros lugares me refiero al hecho de que cuando se tocan dos colores se tocan dos colores y me produce un color más fuerte si ustedes prestan atención la superposición de colores no tiene sentido porque a ver cuando yo superpongo verde con violeta no me da naranja pero funciona igual funciona igual porque si ustedes siguen mirando eso de naranja la intersección donde se tendría que formar un color totalmente diferente me forma un naranja más clarito lo mismo sucede con el rosadito y el celeste que se intersecciona con violeta y me forma otro tono de violeta mucho trabajo ¿vieron lo que se decía de ese comportamiento de suma de colores como se utiliza para otras cosas en blanco y negro solo a un color que es el de el verde o solo líneas el de toda la derecha abajo una publicidad claro cuando ya tenés tanto color y vas a tener que usar blanco y negro y nada más y quedar bien sobrio si no queda muy pesado muy cargado vienen como se forma el sol y las y las gotas de la misma manera que se comporta el el logo entonces el comportamiento del logo es lo que se utiliza para hacer todas las estas ilustraciones o en una tinta porque claramente como yo todo eso que tengo color no lo voy a poder utilizar en en cartón pero en papel sí vienen como el logo no se me forma la M pero sí me da la la continuidad que tiene es muy bueno bueno acá van a ver esas marcas que es solo la marca caso muy diferente a lo que vimos viento sumamente válido gato gato es un restaurante en Nueva York y yo cuando veo este tipo de tratamiento tipo gráfico a mí me inspira hecho mano algo totalmente diferente que lo que me daba a Giovanni que es hecho mano pero es otro tipo de hecho mano es muy lindo el tono de azul no es un tono de azul predecible es un tono de azul más bien tirando negro que le da elegancia lo que lo da hecho a mano es el hecho de las letras stencil las letras hechas stencil sumado el redondez es muy bueno de calidad y el uso es la marca aplicado a todo lo que es muy bueno y van a ver ahora es la la tipografía secundaria que utilizan que es la la tipografía courier new que es la la típica tipografía de máquina de escribir y que luego se utilizó para para programación y es esa tipografía monospaciada lo que lo acerca al comportamiento de la marca es que está escrita todo en mayúscula un color solo que es el azul y ese azul me hace el resto me hace todo el azul perdón el azul y la tipografía me hacen todo acá tienen otro acercamiento y queda elegante sí súper sobrio súper sobrio miren qué bien que queda la la entrada al baño si esto no te da hecha mano ¿qué te da hecha mano no? esto es hermoso como la tipografía o la personalidad que tiene la tipografía lo ves todo en esta marca en sí lo que hicieron ellos es elegir una una tipografía con personalidad suficiente y eso aplicarlo de manera inteligente con un color punto Mastercard este es el logo nuevo y lo que ustedes van a ver es claramente el rediseño es una solución obvia de lo que venía siendo la marca en anterioridad y cómo tenía que evolucionar a esto si ustedes ven es más el rediseño del 2016 ya lo estaba pidiendo lo estaba pidiendo y el siguiente rediseño era el logo pero sin Mastercard fue un rediseño en etapas que lo que estaba pidiendo era que no diga más Mastercard que dos círculos uno rojo y uno amarillo que se interseccionan con uno naranja no tengo que decir más nada la marca no necesita otra cosa cómo se construye una identidad visual que tiene dos círculos como sus elementos jugando con esos círculos tenemos los círculos que acá me forman relieve y luego el círculo con un filete y nada más cómo se comporta con la competencia sin duda es la visualmente más atractiva volvemos a los círculos sumamente elegante sumamente inteligente lo mismo sumamente elegante sumamente inteligente me gusta mucho la imagen de la derecha que tiene los globos o sea que le agrega el otro elemento un elemento más de círculo muy inteligente seguimos con los círculos que enmascara una foto todo muy lindo bien y acá van a ver una marca que se asemeja muchísimo a lo que habíamos visto con el con el teatro que tenía la marca que no era muy bonita pero que sí la identidad visual tenemos la la marca que en sí son flechas apuntando para todos lados y cómo se puede utilizar esto para armar una identidad visual van a ver que es muy similar hecho por la por la misma diseñadora una flecha que apunta para un lado y una flecha que apunta para el otro para para construir el logo como diferentes maneras de mascarar una foto me construyen una identidad sin duda el poder de la flecha que tiene tiene sentido y dirección ayuda muchísimo el uso del color también es muy bueno el uso de las direcciones de la flecha también es muy buena el sentido de lectura es respetado porque yo veo o la foto o veo la flecha que está en negro con las letras en blanca después me salto a la otra flecha y por último el texto chiquito entonces no solamente que la composición es muy buena sino que el orden respeta el orden de lectura y acá van a ver algo totalmente atípico no name es lo que se conoce como una marca blanca ¿qué es una marca blanca? por ejemplo si ustedes van a tienda inglesa tienda inglesa tiene su propia marca que tiene desde panchos hasta yerba jabón para lavarropa es todo la marca de tienda inglesa esta es la marca no name no name significa sin nombre o no nombre helvética bold y un amarillo chillón pero lo que lo hace totalmente un disparate es cómo se comporta esto en los productos en algunos casos la foto del producto amarillo helvética listo miren la cerveza en el medio es una marca de Canadá y Canadá tiene dos idiomas oficiales el inglés y el francés están los dos idiomas listo nada más miren lo que lo que es crema para el café nata la nada mismo la galleta María en el 2019 yo estuve en Canadá y les prometo que nunca fui tan entusiasmado a un súper porque quería ver cómo se comportaba esta marca es un despelote es un despelote porque cuando uno empieza a esta marca empieza a competir con otras esta se la come porque tiene mucha presencia acá esta foto miento ustedes todos los demás empaques y miren el de ellos es muy llamativo y siempre es el más barato de todos no si no tienen chance no tienen chance el filete de precios les hace el 2 de yapa con los colores pero acá esta foto la saqué yo mirá esto o sea cuál te llevás la de abajo o la de arriba es mortal muy fuerte muy diferente no hicieron nada ahora hay que ir al cliente y presentarle eso hay que saber vender este tipo de productos mira lo que dice el empaque del café instantáneo no 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 es hasta gracioso salir de una película detergente no tiene nada no dice nada vos ya sabés lo que estás comprando detergente y lo que tiene es que acá si haces esto si bien el tono de amarillo no es el mismo hacer algo amarillo y negro te da una cosa sola ¿no? pero ¿qué pasa? lo que voy a decir es lo siguiente la combinación de colores amarillo y negro es muy fuerte muy fuerte es la que tiene mayor contraste sin ser blanco y negro ¿no? pero blanco y negro queda sin personalidad blanco y negro tiene una personalidad enorme ahora vamos a estar hablando de de una marca también no me acuerdo si es el año pasado o del anterior ya estos años de pandemia son todos iguales ya no sabe qué es uno y qué es el otro y es de MIDI miren lo que es la marca la marca es una M llegan a ver la la marca de la M que son dos ondas de música y acá y acá era un video que no están dando después se los voy a compartir que lo que sucede es que las dos ondas de música tienen movimiento como lo que está pasando acá si ustedes ven son diferentes las M es porque estas se mueven como si fueran dos ondas hasta que quedan estáticas y forman el logo y la marca es tan buena o tan con tanta personalidad que la identidad prefiere ser más sobria digamos no tan invasiva y como esto se aplica a los productos acá lo que van a ver no es una marca sino es la identidad visual como este trabajo fue tan bien hecho que por ejemplo ahora yo he visto camiones de bomberos acá en Uruguay que utilizan esta misma gráfica estamos viendo las líneas en diagonal ubicadas en los bordes de los autos que me genera tensión o sea yo miro esto y es cuidado acá atención y como este sistema de líneas en diagonal en azul y en rojo con espacios en blanco se aplica a todo tipo de vehículos al barco bueno acá las autopolicías no son Porsche pero vemos cómo cómo se comporta y esto es atención totalmente diferente a lo que acá está hecho o lo que está hecho en otros países con los autos de policía que justamente lo que tiene que transmitir el autopolicía es atención la moto miren qué buena que queda la moto miren el casco y terminamos con esta que es para un museo museo de arte moderno donde lo lo curioso es la utilización de la inicial del museo letra W para crear toda la identidad de la marca lo que sucede y acá lo ven en estos pins es que la letra W es totalmente asimétrica asimétrica y es lo que van a ver ustedes en los demás casos como la letra W cambia de forma según donde esté es dinámica es una marca dinámica alguien se se dan cuenta de por qué el último caso la W está invertida ¿se durmieron? por por el nombre por membro tipo que exacto que los otros son son con la W exactamente y esto es como que ya se das cuenta es que la gente está divirtiéndose con lo con el sistema es muy bueno miren cómo cambia la W y no tiene no tiene nada la marca otros usos lo que sí respeta es que siempre la palabra Whitney está ubicado a la izquierda y nunca a la derecha sí mantiene cierto orden pero luego la forma del W varía todo el tiempo otra pieza que me gusta mucho es la de abajo a la izquierda que es una libreta para anotar y cómo arranca con el logo hasta líneas horizontales está muy bueno muy bueno cómo lleva la marca al extremo o un caso totalmente disparacado esto esto es un depilote anda a encontrar la W ¿no? suerte en pila suerte en pila esto es muy bueno cómo de un producto totalmente este juguete yo me acuerdo de chiquito era el peor juguete que me podía llegar a dar o sea un solete cómo me vas a dar este juguete que es más aburrido pero le buscaron la vuelta uno tiene que aprovecha también para hacer mención a algo de que cuando uno está mostrando una marca tiene que mostrar la manera inteligente tiene que tener variedad y acá es un claro ejemplo de cómo si ustedes se fijan el cuadrado que queda libre para permitir mover a los otros cuadrados en este caso que se muestran tres siempre están ubicados en lugares diferentes bien próxima clase próxima clase como ya hablamos anteriormente lo que van a empezar a trabajar es en el desarrollo de su identidad visual si van a seguir construyendo su marca y un primer acercamiento a cómo puede comportarse la identidad visual les recomiendo utilizar algunos mocaps de descarga gratuita como para empezar a ver el logo cómo se comporta en diferentes piezas y no en fondo blanco digamos como siempre el domingo de diez y media a doce van a poder coordinar un zoom para intercambiar pensamientos sobre el trabajo realizado preguntas no 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 tengo no tampoco muy buena muy buena clase si gustó lo inspira ¿no? todo esto si sin duda una vuelta uno de estos trabajos dice vos yo voy a poder hacer algo así parece que no hicieron nada eso es lo más lindo que parece que no hicieron nada hay mucho hay mucho pienso yo creo que si yo les tengo que dejar un mensaje o se quiero que se queden con algo es se están complicando la cabeza es más fácil de lo que parece es tan fácil que por eso uno se la complica de verdad es menos 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 como con muy poco puedo decir mucho eso es lo que ustedes tienen que pensar no con mucho decir mucho sino con poco decir mucho sí tenemos que cambiar la forma de pensar están ustedes si no tienen preguntas los dejo cualquier cosa me escriben espero verlos el domingo seguro y seguimos sabelo gracias Gaby un placer un placer muy bien muchas gracias vamos arriba vamos arriba gracias a ustedes un beso que pasen bien chau chau un beso un beso un beso un beso chau un beso